Con trabajos de colado y jornadas de limpieza hechas por personal de las diferentes áreas del ayuntamiento, el presidente municipal Noé Peñalosa inauguró la unidad deportiva de alto rendimiento bicentenario, magna obra que representó una inversión de 150 millones de pesos y la cual aún carece de señalamientos y rutas de evacuación marcadas. Cabe mencionar que durante la espera, el presidente municipal, al percatarse de que los trabajos de limpieza no habían finalizado y ante la falta de personal que agilizara los trabajos, el presidente municipal Noé Peñalosa se vio obligado a realizar limpieza en el área de los sanitarios. Ya para la 1.30 de la tarde, el presidente en compañía de las autoridades mencionadas realizaron un recorrido por la unidad deportiva de alto rendimiento bicentenario, seguidos por un grupo reducido de funcionarios, mientras que los vecinos que asistieron intentaban salir a través de un pasillo de apenas medio metro de ancho, ya que las salidas y entradas oficiales no funcionaban. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.